Tenía dieciséis cuando la vi, con su mirada inocente cautivó mi corazón. Con ella lo más bello lo viví, pero un día de repente simplemente me dejó. Ella no quiso verme, ella solo lloraba, ella solo decía lo importante que fui yo. Ella es mi chica ideal, bonita de verdad, ojos, café, pelo rizado, ¿dónde estás? Ella es mi chica ideal, bonita de verdad, y me dejó, no quiso hablarme nunca más. Nunca comprendí por qué se fue, quizás yo era un niño y ella toda una mujer. Con ella lo más bello lo viví, pero un día de repente simplemente me dejó. Quería amarla tanto, quería sus abrazos, quería yo su vida y de mi vida ella huyó. Ella es mi chica ideal, bonita de verdad, ojos, café, pelo rizado, ¿dónde estás? Ella es mi chica ideal, bonita de verdad, ella es mi chica ideal, bonita de verdad, y me dejó, no quiso hablarme nunca más. Quería amarla tanto, quería yo su abrazo, quería yo su vida y de mi vida ella huyó. Ella es mi chica ideal, bonita de verdad, ella es mi chica ideal, bonita de verdad, y me dejó, no quiso hablarme nunca más. Ella es mi chica ideal, bonita de verdad, y me dejó, no quiso hablarme nunca más. Ella es mi chica ideal, bonita de verdad, y me dejó, no quiso hablarme nunca más. Ella es mi chica ideal, bonita de verdad, y me dejó, no quiso hablarme nunca más.